Con el objetivo de garantizar la seguridad a los yucatecos y a los vacacionistas, la Policía Federal puso en marcha este miércoles operativo de seguridad de invierno 2017, en la que participan 102 agentes y 35 vehículos, entre patrullas, motocicletas, ambulancias y grúas. Por esfuerzo, todos nuestros amigos prestadores de servicio, nuestros amigos de las cámaras de autotransporte que siempre nos acompañan, sé que nos van a ayudar muchísimo. Mis elementos se les van a suspender francos y vacaciones, con el fin de sumar un poquito más de gente a este operativo. Lo hacemos con mucho compromiso, lo seguiremos haciendo, porque aparte de ser una obligación es nuestra responsabilidad. El funcionario exhortó a la población evitar conducir cansado o bajo el influjo del alcohol y además respetar los límites de velocidad, con el fin de evitar posibles accidentes viales en las carreteras federales. Que debemos de manejar con cortesía, debemos de respetar los límites de velocidad, debemos de no manejar cansados y menos cuando hayan ingerido alguna bebida embriagante. Acompañado de diversos funcionarios estatales y federales, al igual que empresarios del sector formarán parte de este operativo de seguridad, que concluirá hasta 7 de enero de 2018. Con imágenes de Daniel Ken e información de Berluy Gómez, Notivision.